Con las declaraciones que dio en rueda de prensa hace unos días el alcalde de Santa Marta, en las que presentó un balance de lo que hizo, lo que ha hecho su administración respecto a la evaluación de la administración anterior, quedó planteada esa disputa, si se puede llamar así, usted me dirá cómo se llama o cómo lo están viendo los magdalenenses y los samarios entre el alcalde y el gobernador. Sigue Claudia, bueno se ha venido presentando en el Magdalena desde que comenzaron las nuevas administraciones, un espectáculo que lamentablemente no contribuye al desarrollo, al entendimiento, a la reconciliación si se quiere, entre sectores políticos divergentes, distintos, que mantienen una confrontación política bastante fuerte. Se da ahora entre el alcalde de Pinedo, el alcalde recién posicionado en enero, el alcalde de Pinedo de Santa Marta, con el gobernador del Magdalena, el doctor Martínez, que hace parte del movimiento político del doctor Carlos Caicedo. Y yo realmente tengo que decir, Claudia, que en Colombia, no conozco en estos momentos, en la actualidad, una confrontación tan abierta entre un gobernador y un alcalde, que deben tener intereses comunes, que seguramente son los intereses de todos ellos, que sacara adelante su ciudad y su departamento. No ocurre así en el Magdalena, y en los últimos días, el doctor Pinedo ha venido denunciando lo que él considera que han sido unos errores garrafales, inclusive actos de corrupción, por parte de la anterior administración del doctor Martínez, hoy gobernador del departamento. De tal manera que eso es lo que se está presentando en estos momentos entre el doctor Pinedo y el doctor Martínez, alcalde y gobernador del Magdalena, por lo que ellos consideran, o consideran el doctor Pinedo, que ha sido unos actos de corrupción cometido por la administración anterior. Y por su parte, los que tienen que ver con el doctor Caicedo, están cuestionando abiertamente la elección del doctor Pinedo como alcalde de Santa Marta, y consideran que ha sido una elección ilegítima. Señor alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, bienvenido a Mañanas Blue. Buenos días, Claudia, un saludo especial para ti, para Sebastián y toda la mesa de trabajo, y por supuesto la gran audiencia. Gracias por acompañarnos. Con esta introducción que hemos hecho, quiero empezar preguntándole si estas denuncias que usted ha hecho son más motivadas por una confrontación política, o porque realmente hay un sustento que tiene que ser investigado por la justicia. Hombre, yo siempre he dicho que como nosotros somos actores políticos, lo que tiene que operar es la justicia. Como servidor público es mi obligación hacer las denuncias que hice, lo que considero que son irregularidades que se han venido cometiendo, no solamente en el gobierno Martínez. Es que las irregularidades comenzaron en el gobierno de Carlos Caicedo Omar, sino que en lo sucesivo es un tapa y tapa lo que sucedió entre Martínez y la señora Birna Johnson. Le pongo un ejemplo que lo pueden verificar los medios de comunicación y todos los organismos de control. El CDI de Bondas, más de 10 mil millones de pesos invertidos, comenzó con una inversión del entonces alcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar de casi 7 mil millones. Continuó el señor Rafael Martínez con 3 mil y algo de millones y después posteriormente la señora Birna Johnson le alcanzó a hacer una adición de casi mil millones de pesos para un total, si mi memoria no me falla, de casi 10 mil 200 millones de pesos. Los invito a que vayan al CDI de Bondas y vean lo que hay ahí, una cantidad de hierros retorcidos. Es más, si no lo saben, le cuento al país. Ese proceso está para juicio. Por eso es muy importante que opere la justicia y de igual forma el colegio de Taganga. Es que yo estoy invitando a los medios de comunicación y a la Fiscalía General de la Nación a que haga el recorrido porque entonces queda la duda que como nosotros somos actores políticos, pues es una reisilla política. No, es mi obligación como funcionario a hacer lo que estoy haciendo. Alcalde, no sé si usted se inspiró o se fijó un poco en lo que hizo Federico Gutiérrez de también hacer una rueda de prensa y de presentar unos folios de hallazgos en varias dependencias, pero digamos que el alcalde Federico Gutiérrez le mandó también eso a la justicia. No sé si usted los hallazgos que expresa tienen en 41, digamos 41 hallazgos en 16 dependencias de la alcaldía. Todo eso se lo van a mandar a la justicia y van a participar como denunciantes en esas irregularidades que según ustedes pues existen. No he contratado un grupo de abogados para constituir el distrito de Santa Marta en víctima. Es que los dineros de los samarios y de los samarias hay que recuperarlos. No, no, a mí no me ha inspirado el señor alcalde de Medellín. A mí me ha inspirado lo que tengo que hacer, lo que debo hacer como funcionario público y hacer las cosas correctas. Entonces, eso también se lo va a mandar a la justicia a usted, estos hallazgos. Correcto, es que es mi obligación. Yo no puedo omitir en unos casos de presunta corrupción. Por eso es muy, muy importante que la justicia opere. Sí, de acuerdo. Alcalde, si usted se pone a mirar dentro de esas denuncias que suman, de acuerdo a lo que tenemos entendido, más de 740 mil millones de pesos que estarían en juego, ¿cuáles son las tres, como el top tres, de lo peor que pasó en materia de corrupción en Santa Marta? Bueno, ahí le hice mención del CDI de Bonda, es algo aberrante. Le hice mención del Colegio de Taranga, le hice mención que hay un déficit del año 2023 de 98 mil millones de pesos, que muchas de las políticas públicas fueron desfinanciados. Le hice, hicimos mención en ese momento que la defensa jurídica del distrito, en muchas ocasiones, les cuento algo, en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, ni siquiera hubo apelación. Dejaron que los procesos quedaran en firme. Sí. Y es por eso que los procesos judiciales han venido avanzando, y es uno de los grandes problemas que hoy amenaza fiscalmente el distrito de Santa Marta. Pero mire, alcalde, cuando usted habla de los procesos judiciales, es que esos casos están en dónde, porque entendería uno que usted apenas estaría denunciando, y se pregunta uno dónde estuvieron los entes de control, dónde estaba la Contraloría, dónde estaba la Procuraduría, durante el ejercicio de esos contratos, los que incumplieron, ¿qué pasó con los que incumplieron? ¿Incumplieron los contratistas? ¿O fue la alcaldía la que le incumplió a los contratistas? ¿Ahí qué fue lo que pasó? Porque es que hay como una zona gris en que uno no sabe quién tuvo la culpa de la pérdida de toda esta plata. Buena pregunta. ¿Por qué no hacían valer las pólizas? Yo le hice esa pregunta a todos los medios de comunicación, ¿por qué nunca hicieron valer las pólizas? ¿Por qué una megabiblioteca que se le invirtieron aproximadamente 35 mil millones de pesos, y los invito a que, no miren la fotico por fuera, los invito a que entren, porque ahora sí tenemos la posibilidad de entrar. Una megabiblioteca completamente ruinosa, ¿por qué no hacen valer las pólizas y eso debe tener por lo menos 10 años de garantía? Es buena pregunta que se le hicieran al señor gobernador, ¿por qué no ha hecho valer en su momento, que lleva 12 años, 12 años, administrando recursos del distrito de Santa Marta? Justamente al gobernador lo buscamos, ¿no? Sebastián, ¿qué nos dijo? Sí, pues ha sido varias las oportunidades, no solamente para este tema, sino para muchos otros que nos hemos comunicado con la oficina del gobernador Rafael Martínez, y no ha sido posible, pero lo invitamos también para conocer la otra cara de la moneda, o otra versión diferente, y pues no fue posible, no hubo respuesta. Bueno, pues aquí están los micrófonos para el gobernador, cuando decida responder a estos señalamientos, pero mire, lo que también le quisiera preguntar, alcalde Pinedo, es en qué situación quedan los proyectos que requieren del trabajo conjunto de Santa Marta, o sea, de la capital y del departamento, porque es que esto sí ha sido una tragedia que hemos visto en Colombia en muchas otras oportunidades, y que vemos en otros departamentos, donde las fuerzas políticas son opositoras entre la gobernación y la capital, y por ende, pues la posibilidad de desarrollar proyectos productivos para todo el mundo en el departamento queda frustrada por cuenta de que hay unas peleas políticas con señalamientos judiciales y demás, como usted lo está planteando. ¿Qué proyectos, para serle totalmente francos a la audiencia y a la población del Magdalena y de Santa Marta, no se van a poder hacer por cuenta de estas diferencias que ustedes tienen? Bueno, nosotros somos un distrito especial, nosotros, pues si bien es cierto, sería muy importante canalizar con el señor gobernador, pues nosotros con nuestros recursos y con la ayuda del gobierno nacional podemos sacar adelante todos los temas, nosotros en sí no necesitamos al señor gobernador para nada. Sería muy bueno articular con él, yo lo invité, el país sabe que yo lo invité en su momento a trabajar, pero siempre lo que he recibido de ellos ha sido señalamiento y descalificaciones. Claro, pero usted dice, usted dice, alcalde, que no necesitan de la gobernación para nada, y que con la ayuda del gobierno nacional pueden sacar proyectos adelante, pero la verdad es que, pues, el gobierno nacional es afín, es con el exalcalde Caicedo, y por ende, pues no es afín con usted. Entonces, ¿qué tipo de apoyo está recibiendo usted del gobierno nacional, o no está recibiendo también por cuenta de esa falta de afinidad política? Bueno, yo no sé si ellos tendrán algún tipo de afinidad, pero yo lo que he conversado con algunos miembros del gabinete del presidente PrEP, del presidente Gustavo Petro, pues me han atendido. Y vengo articulando el tema de agua de la ciudad de Santa Marta con el señor presidente. Pero mire, alcalde Pinedo, es que de verdad le digo yo a usted que esta confrontación abierta, como se está dando en Santa Marta y el Magdalena entre el alcalde y el gobernador, no le sirve a nadie, no le sirve a Santa Marta porque se va a ver afectada, porque se requiere de la relación armónica entre los dos, no le sirve al Magdalena porque también se requiere que el departamento trabaje de la mano con la alcaldía. Pero es que en este momento hay una pintura muy importante, alcalde Pinedo, y tiene que ver con los 500 años de Santa Marta. Eso va a ser el próximo año que Santa Marta cumple ya 500 años y va a haber una cantidad de eventos y una cantidad de actividades que requiere de la gobernación también. ¿Cómo se va a llevar a cabo esa conmemoración de los 500 años de Santa Marta en esta pugna que usted mantiene con el gobernador Martínez? Yo creo en lo que tú manifiestas, que para nosotros sería fabuloso articular, pero tengan toda la tranquilidad, ustedes y el país, y la ciudad de Santa Marta que nosotros no necesitamos al señor Rafael Martínez para absolutamente nada, para hacer la celebración de los 500 años y llevar a cabo los proyectos que tengamos que sacar adelante en la ciudad. No lo necesitamos. Tengan la absoluta seguridad de eso. Pero entonces, alcalde, en ese orden de ideas y teniendo en cuenta que obviamente su ciudad se maneja como Bogotá, que no depende de Cundinamarca, en el tema de las denuncias, y siendo realistas, usted hace un montón de denuncias donde se perdió una cantidad de plata que finalmente era de todos los amarios, de sus impuestos, de gente que trabajó por hacer estas obras y hacerlas posibles y ahora son elefantes blancos. Díganos qué va a pasar, porque más allá de las denuncias y que las denuncias estén o en Fiscalía o en Contraloría o donde sea, ¿qué sigue? ¿La ciudad tiene para sacarlas adelante, para cobrar las pólizas, para hacer algo, o eso va a quedar así como elefantes blancos de por vida? Las obras que están desfinanciadas, nosotros tenemos el compromiso de sacarlas adelante y lo hemos manifestado. Y lo vamos a hacer. Es el gran propósito. Nosotros, nuestro fin es construir sobre lo construido, sobre lo bueno. Obviamente que lo que encontremos malo tenemos que denunciarlo. Alcalde, con este escenario, ¿cómo quedan las finanzas públicas de la ciudad? ¿Cómo están en este momento? Tenemos unas finanzas bastante débiles. Estamos, pues, estamos haciendo, pues, ordenando la casa. La realidad es que nosotros estamos ordenando la casa porque encontramos la información muy escueta, información que fue borrada, información que fue reseteada de todos los computadores. Pero estamos organizando la casa, nuestro secretario de Hacienda, nuestro grupo financiero. Estamos recibiendo apoyo de la CAF, apoyo técnico para recuperar las finanzas del Distrito de Santa Marta. Estamos en un proceso de saneamiento fiscal. Estamos trabajando fuertemente para acomodarnos según la situación que tenemos actualmente. Pues, alcalde Carlos Finedo, le agradecemos esta comunicación con Mañanas Blue y esperamos que sea así realmente como usted dice, que estas diferencias políticas, que estos señalamientos que usted ha hecho sobre obras inconclusas y mal uso de dinero en la administración pasada, pues, no afecten el buen desarrollo de los proyectos que se requieren en trabajo conjunto entre la Gobernación y el Distrito de Santa Marta. Muchas gracias. Yo hice una reflexión, les cuento, yo hice una reflexión, que los dineros de los samarios y las samarias están invertidos en campañas políticas en todo el país. Salieron a financiar campañas políticas en Medellín, Cali, Cesar, Guajira, etcétera, 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 porque es una ambición desmedida de poder. Ah, y recordando aquellas campañas presidenciales y demás. Sí, Claudia, antes de que se vea el alcalde, es que él dice que habló ya con el gobierno sobre el tema del agua potable para Santa Marta. ¿En qué va esa solución a ese problema, alcalde, que es una tarea pendiente de todos sus antecesores? Nosotros, pues, hemos venido haciendo mesas de trabajo con la señora ministra en dos, tres ocasiones. Radicamos tres proyectos de un plan de choque para la ciudad de Santa Marta, que abarca más o menos cuatrocientos cincuenta mil millones de pesos. Y bueno, y de igual manera aprovechamos la venida del señor, la llegada, perdón, del señor presidente de la ciudad de Santa Marta, y estuvimos conversando de la solución de agua de la ciudad, que es lo más importante. Nuestra prioridad es darle el agua a Santa Marta, a Cuaduto y Alcantarillado. Es nuestra prioridad en nuestro plan de desarrollo. Bueno, y es prioridad no solamente para la gente que vive en Santa Marta, sino para la gente que está llegando a quedarse en Santa Marta. Estábamos hablando acá de desarrollos inmobiliarios muy grandes que requieren, por supuesto, grandes cantidades de agua. Aquí es, Claudia. Santa Marta es de todos. Hay algunos que se la quieren para ellos solos. Santa Marta es de todos y está abierta para todos. Alcalde Carlos Pinedo, gracias por esta comunicación con Mañanas Blue. Gracias a todos ustedes. Feliz día. 11 de la mañana, un minuto.